La Biblia en un año, día 316 Ezequiel capítulo 10 Dios abandona el templo. De pronto vi que arriba de la cúpula, que estaba sobre los cuatro seres con apariencia extraña, había algo que parecía un trono. Era tan azul que parecía estar hecho de zafiro. En ese momento Dios le ordenó al escritor, métete entre las ruedas que están debajo de los cuatro seres. Toma un puñado de los carbones encendidos que hay allí y espárcelos por toda la ciudad. Aquel hombre obedeció y se metió entre las ruedas, pero se quedó junto a una de ellas. Entonces, debajo de las alas de los cuatro seres apareció algo semejante a una mano. Uno de los seres extendió la mano hacia el fuego, tomó algunos carbones y se los dio al escritor. Cuando esto sucedió, los cuatro seres todavía estaban en la parte sur del templo. Una nube cubría el patio exterior y el gran resplandor de Dios que estaba por encima de los seres se elevó y fue a detenerse a la entrada del templo. En ese momento la nube llenó el templo y todo el patio se iluminó con el resplandor. Era tanto el ruido que los cuatro seres hacían con sus alas que podía oírse hasta el patio de afuera. Parecía como si Dios mismo estuviera hablando. Al lado de los cuatro seres vi cuatro ruedas, uno junto a cada uno de ellos. Las ruedas eran todas iguales y brillaban como si fueran piedras preciosas. Estaban puestas en forma de estrella y parecían estar encajadas la una dentro de la otra. Podían girar en cualquier dirección sin tener que darse vueltas. Eso mismo permitía que los seres siempre pudieran avanzar de frente. Los seres tenían ojos en todo el cuerpo, en la espalda, las manos, las alas y hasta en las cuatro ruedas. Y pude oír que a las ruedas les pusieron por nombre carruaje. El espíritu que impulsaba a los seres también estaba en las ruedas. Por eso cuando los seres se movían o separaban o se elevaban de la tierra, las ruedas hacían lo mismo. Cada uno de los seres tenía cuatro alas y en sus costados, debajo de sus alas, tenían manos humanas. También tenían cuatro caras. La primera de ellas era la de un toro, la segunda era la de un hombre, la tercera la de un león y la cuarta era la de un águila. Todos ellos avanzaban de frente. Cuando vi sus caras, me di cuenta de que eran los mismos seres extraños que yo había visto junto al río Kebar, a los pies del Dios de Israel. En ese momento el gran resplandor de Dios se elevó por encima de la entrada del templo y se detuvo sobre los cuatro seres. Entonces ellos extendieron sus alas y con sus ruedas a un lado se elevaron del suelo. Luego se detuvieron en la entrada que está en el lado este del templo de Dios. Por encima de ellos podía verse el gran resplandor del Dios de Israel. Ezequiel capítulo 11. Los líderes de Israel serán juzgados. Una fuerza dentro de mí se levantó y me llevó hasta la entrada del templo de Dios que está en el lado este. Allí había veinticinco hombres, entre los que se encontraban dos jefes del pueblo que eran Hassanías, hijo de Azur, y Pelatías, hijo de Benahías. Entonces Dios me dijo, estos son los que hacen planes malvados y dan malos consejos a la gente de Jerusalén. Les aseguran, no es urgente reconstruir las casas. Aquí en la ciudad estamos a salvo. Por eso tú Ezequiel tienes que darles un mensaje de mi parte. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre mí y me ordenó decirles, el Dios de Israel afirma, israelitas, yo sé lo que ustedes dicen y piensan. Ya han matado a mucha gente en esta ciudad, por eso las calles están llenas de cadáveres. Pero yo, el Dios de Israel, les aseguro que voy a sacarlo de Jerusalén, a pesar de que ustedes creen estar a salvo dentro de ella. Solo dejaré dentro de la ciudad los cadáveres de la gente que ustedes mataron. ¿No es verdad que tienen miedo de morir en la guerra? Pues les juro que morirán en plena batalla. Los sacaré de Jerusalén y dejaré que los extranjeros hagan con ustedes lo que quieran. Ese será el castigo que merecen. Si creían estar seguros dentro de la ciudad, verán que ni siquiera el país les dará protección. En las fronteras mismas de Israel morirán traspasados por las espadas. Yo los castigaré porque no obedecieron mis mandamientos, sino que prefirieron vivir como los pueblos vecinos que no me obedecen. Así ustedes reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Todavía estaba hablando yo, cuando cayó muerto Pelatías, hijo de Benahías. Entonces me arrodillé y tocando el suelo con mi frente, grité con todas mis fuerzas, ¡Ay Dios mío! ¿Vas a matar a los pocos israelitas que aún quedan con vida? Y Dios me contestó. Los que aún viven en Jerusalén piensan que los israelitas que fueron llevados prisioneros a Babilonia son los que se apartaron de mí. Ellos creen que ahora el país les pertenece solo a ellos. Pero tú diles a los israelitas en Babilonia que aunque es verdad que yo los expulsé de esta tierra y los dispersé por todas las naciones, no será por mucho tiempo. Además también allí pueden adorarme. Yo les prometo que los haré volver de las naciones por donde los dispersé. Y cuando ya los haya reunido, les devolveré la tierra de Israel. Cuando ellos regresen, deberán destruir todos esos ídolos odiosos con que me ofenden los que han quedado en Jerusalén. También pondrán fin a todas sus maldades repugnantes. Yo haré que ellos cambien su manera de pensar y su manera de adorarme. Haré que dejen de ser tercos y testarudos y los haré leales y obedientes. Entonces obedecerán mis mandamientos y vivirán como les he ordenado que vivan. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero a los que sigan adorando a esos ídolos odiosos y no se aparten de sus repugnantes malvades, yo les pediré cuentas de su conducta. Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. La presencia de Dios se aleja de Jerusalén. Los cuatro seres con apariencia extraña extendieron sus alas y se llevaron sus ruedas. Entonces el gran resplandor de Dios que estaba encima de ellos comenzó a alejarse de Jerusalén y se detuvo sobre el cerro que está al este de la ciudad. Mientras yo veía todo esto, una fuerza dentro de mí se levantó y me llevó a donde estaban los que habían sido llevados prisioneros a Babilonia. Cuando esta visión terminó, yo les narré a ellos todo lo que Dios me había permitido ver. Drama. El pueblo será llevado prisionero. Ezequiel capítulo 12. Dios me habló y me dio esta orden. Tú, Ezequiel, vives entre gente tan rebelde que hasta cierra los ojos y se tapa los oídos para no verte ni oírte. Por eso quiero que salgas de tu casa a plena luz del día cuando todos puedan verte y finjas caminar como si te llevaran preso a otro país. No lleves contigo más de lo que puedas cargar. Llévate solamente lo que se llevaría un prisionero. Esta gente es muy rebelde, pero espero que entiendan el mensaje. Por la tarde, haz un hueco en la muralla y pasa por ahí tu equipaje como para iniciar tu viaje al país donde quedarás prisionero. Y por la noche, échate al hombro lo que lleves en la mano y ponte en marcha. Tápate la cara para no ver el país. De ese modo, le darás una lección al pueblo de Israel. Yo hice todo lo que Dios me mandó a hacer, y al día siguiente Dios me dijo, dime Ezequiel, ¿qué piensan los israelitas de lo que has estado haciendo? Si te lo preguntan, diles que es un mensaje de mi parte para el rey y para la gente de Jerusalén. Diles que todo lo que has hecho es anunciarles lo que va a suceder. Porque así será. Todos ellos serán llevados prisioneros a otro país. El rey se echará al hombro su equipaje y por la noche hará un hueco en la muralla y saldrá por ahí. Y será tal su vergüenza que se tapará la cara para no ver el país. Yo lanzaré mi red sobre el rey y lo llevaré preso a Babilonia. Pero no llegará a ver ese país, pues morirá antes de llegar. A los guardias que lo protegen los dispersaré por toda la tierra y a su ejército lo perseguiré hasta destruirlo. Y cuando se encuentren dispersos entre las naciones, reconocerán que yo soy Dios. Dejaré que algunos de ellos queden con vida, sobrevivirán a la guerra, el hambre y a las enfermedades, para que les cuenten a las naciones todas las maldades repugnantes que cometieron. Entonces reconocerán que yo soy Dios. El mensaje del castigo se cumplirá. Entonces Dios me dijo, Ezequiel, hombre mortal, tiembla de miedo cuando comas tu pan y bebe tu agua con ansiedad y angustia. Luego busca a los que viven en Jerusalén y en la tierra de Israel y dales de mi parte este mensaje. Por causa de tanta violencia que ustedes han cometido, viene el día en que también ustedes comerán su pan llenos de miedo y beberán su agua llenos de angustia. Todo su país y todas sus ciudades serán destruidas. Sus terrenos quedarán vacíos como un desierto y no producirán nada. Sólo entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Dios también me dijo, ¿Qué se han creído los israelitas? Andan repitiendo este dicho, pasan y pasan los días, y lo que anunció el profeta no se cumple. Pues ahora ve y diles de mi parte que ese dicho no volverá a repetirse en Israel. Más bien, diles este otro dicho, viene el día en que se cumplirá lo que el profeta anunció. Nunca más ustedes los israelitas volverán a escuchar mensajes falsos ni predicciones engañosas. Ustedes son un pueblo rebelde, pero vivirán para ver que cumplo lo que digo. Yo soy el Dios de Israel y no tardaré en cumplir mi palabra. También andan diciendo que tú anuncias algo que tardará mucho en suceder. Por eso ve y diles de mi parte que ya no tardan en cumplirse mis palabras. Lo que digo lo cumplo. Yo soy el Dios de Israel y no tardaré en cumplir mi palabra. Gracias. Gracias.